Gánate una feria con paquetines Gamesa. Todos los paquetines traen un cupón con 9 casillas. Desprende la mica, rasca todas y si encuentras 4 premios iguales, puedes ganar hasta 200 mil pesos y miles de premios que puedes canjear por mercancía de la tienda. Rasca y gánate una feria con Gamesa.